El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 1 a 8. Este capítulo 15 del Evangelio de San Juan, trae profundas revelaciones, porque después de que habla de la viña, después de que habla del campo y del camino, y de la verdad y de la paz, nos va a decir cómo es posible entonces mantenernos en esas verdades, cómo es posible estar dentro de todo ese mundo hermoso y profundo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean, y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tema fundamental para la vida cristiana, dar fruto. Sí, no debemos estar en el mundo como parásitos, es decir, simplemente plantados, pero sin dar ningún fruto, ninguna belleza, sin dar nada que realmente alegre este mundo. El Señor quiere que estemos, sí, plantados en este mundo, como buena planta, pero para dar fruto, no a grasón. A grasón, es ese fruto de la vid, que, como decimos, la uva se bañó. La uva, entonces, se dañó y no dio el jugo requerido, sino que da, es, pues, un agua amarga, no maduró. Se quedó simplemente sin dar lo que debiera dar. Cuántos de nosotros, los cristianos, nos parecemos a la grasón de la uva. Hemos sido plantados para que demos esa uva grata, que da un jugo estupendo de alegría, que da realmente belleza y gozo. Pero por el contrario, somos como la grasón. Quien se acerque a nosotros y pruebe algo de nuestra vida, no recibe sino fuerte engaño, no recibe sino odios, traiciones, maltrato, infidelidades, dolor. Por eso hoy le suplicamos al Señor que permanezcamos unidos a Él, para que unidos a Él seamos capaces de dar buenos frutos, frutos de paz, frutos de amor, frutos de verdad. Que seamos fructíferos, tratando de alimentar la vida de los demás con mensajes, actitudes, gestos, pero que den siempre paz y alegría a los demás. Nos bendiga el Señor y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.